Música Con el objetivo de dar a conocer el proyecto vial transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra se llevó a cabo una reunión de socialización dirigida al gabinete y al Consejo Municipal de Agua Chica. El objetivo principal era socializar los diseños contemplados en la licencia ambiental de la Circunvalar en este caso pues se explicó desde el área de ingeniería todo lo que es la Circunvalar que es lo que comprende, cuál es la movilidad que está contemplada dentro de la licencia ambiental y a su vez se explicó la parte ambiental, todo el plan de manejo ambiental y todo el proceso del plan social básico que busca generar beneficios hacia las comunidades en este caso hacia Agua Chica. Durante el encuentro se hizo énfasis en la construcción de la variante de Agua Chica una vía que busca generar desarrollo en la zona y evitar el paso de tráfico pesado por el casco urbano del municipio. La variante toda entera es vía nueva, entonces tiene unos 8 kilómetros aproximadamente y discurre desde el oeste de Agua Chica hasta el sur y al intercambiador de agua clara. Las características de la variante son dos carriles de 3.65 con vermas de 0.75 y cuneta. Se va a dotar de drenaje longitudinal, drenaje transversal, señalización completa como corresponde a una vía nueva. Los miembros de la administración municipal señalaron que este tipo de proyectos generan desarrollo y progreso para la región. Es de vital importancia que se socialicen estos proyectos con la comunidad y con la administración municipal para que mancomunadamente dirijan el progreso de nuestras regiones y de nuestro pueblo de Agua Chica. En la reunión se aclararon las dudas de los asistentes con respecto a los temas técnicos, ambientales y sociales de la construcción de la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra.